Hace mucho tiempo dos razas estuvieron en la tierra, humanos y monstruos, un día la guerra estalló entre las dos razas, después de una larga batalla los humanos salieron con la victoria, entonces se sellaron a los monstruos en el inframundo con magia, hechizo de magia, muchos años después la mete Evod 201X, las leyendas dicen que quien escale la montaña nunca regresará. Gracias por ver el video. Undertale, bienvenidos a una nueva serie para el canal, pero antes que nada, una disculpa si no lo puedo grabar en su momento, pero aquí lo están viendo actualmente, así que vamos a empezar, ZRG, y empezamos la aventura. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y... ¡Houti! Soy Flowey. Soy Flowey. Flowey la flor. Saber que quiera Flowey, pero no en el inframundo. Debe estar muy confundido. Debe estar muy confundido. Te enseñaré como hacer las cosas por aquí, como se hacen las cosas aquí. ¿Listo? Aquí vamos. ¿Ves ese corazón? Es tu alma. ¿Qué son? ¿Lv? Amor. Lock. Son... Son municiones amistosos. No entre. Y ya se enojo, Flowey... Idiota. En este mundo... Asesinar, ser asesinado. Entonces.... Muerey.. Todriel... Soy Toriel Soy Toriel La guardiana de las ruinas Y empezamos la aventura Vamos a buscar a Toriel Bienvenido a tu nuevo hogar Y empiezan los puzles Listo Vamos a tratar de resolver Algunos de los puzles Listo Se no funciona Así que continuamos La situación del Del lugar De pelear Vamos a pelear contra el DOOMY 33 You won! Listo Continuamos Otro puzle Se enojó Toriel Continuamos Listo Ahora vamos a buscar a Toriel Encontramos a Toriel Encontramos a Toriel Adiós Adiós su celular Su número Vamos a hablarle Vamos a hablarle otra vez Otra llamada Otra llamada Otra llamada Vamos a decirle Hola otra vez Vamos a entender Y vámonos Empezamos la aventura Empezamos con los puzles Revit Vamos a tomarlas Y ya se acabaron Los dulces o no se como se diga Vamos a recuperarnos Y vamonos El primer monstruo Froggie Diecisiete Revit, Revit Acerca Listo Continuamos Se me olvidó de decirles Esta ruta va a ser la ruta neutral Posteriormente van a ser las dos rutas Que faltan Cinnamon Primero Siguiente monstruo Winsun Listo Vamos a resolver el acertijo Que es arriba Derecha, abajo Derecha Listo Vamos a poner las rocas en su lugar Siguiente monstruo Maltzmal Veintidós Siguiente golpe Veintitrés Y listo Vamos a pedir que se mueve la roca Y vamonos Continuamos Vamos a pelear contra el Napstab Luke Y Dieciséis Ah Listo Siguiente golpe Diecisiete Siguiente golpe Quince Siguiente Siguiente golpe Diecisiete Listo Siguiente golpe Trece Último golpe Catorce Tú sabes que no puedes Asesinar Fantasmas ¿Verdad? Lo siento Esto lo hice más raro Pretendí que me vencieras Vámonos ¿Qué hay? No Vámonos ¿Qué hay? Algunos Rebits O Forobits Vamos a Hacerla con Toriel Listo ¿Qué que es? En uno de ellos Hay un Switch Vamos directo Switch ¿Qué que hay que hacer? Tenemos que Poner el Switch ¿Cuál busca ahora? El azul Hasta aquí Listo Siguiente monstruo Mi Gosp Dieciséis ¡Ah! Siguiente golpe Quince ¡Ah! Ya empezó Último golpe ¡Listo! Siguiente monstruo ¡Moltzmal! Siguientes golpes ¡Veinticinco! Último golpe Veintidós Continuamos ¿Ahora qué nos piden? El rojo Switch Rojo Listo Continuamos Siguiente Switch ¿Cuál es el que piden? El verde No me acuerdo cuál era Vamos a escapar Escapamos Listo ¡Vámonos! ¿A dónde llegamos? ¿Qué hay? Cuchillo Cuchillo de juguete Desequiparlo Y listo Encontramos a Toriel Así que continuamos Vamos a ver ¿Qué nos va a dar Toriel? Cuarto para ti Vamos a dormir Vamos a dormir Listo Vamos a buscar ¿Qué hay? Vámonos El otro cuarto Fue modelaciones Vamos a buscar a Toriel Ahorita hablamos con ella A ver qué hay aquí Listo ¿Sale a Toriel? Está diciendo ¿Qué es lo que estás Haciendo? Quiero irme a casa ¿Cómo salir de las ruinas? ¿Cómo salir de las ruinas? Tengo algo que hacer Tengo algo que hacer Quédate aquí Vamos tras Toriel Y Desea regresar a casa ¿No es así? Final de las ruinas Hay un solo camino Y lo va a destruir Para que nunca vuelvas Ahora sea un buen niño Y regresa A tu cuarto Regresa a las escaleras Todos los humanos que caen Conocen el mismo destino Eso pasa una y otra vez Entonces Asgore Te asesinará Esta es la última precaución Último aviso ¿Quieres portarte mal? Hay una sola solución Sobrevive Vamos a perdonar a Toriel Listo Siguiente ataque Siguiente ataque Siguiente ataque Siguiente ataque Siguiente ataque Deja de mirarme Apártate Apártate Listo Viste a pensar ya Toriel Empieza a fallar Toriel Yo sé que quieres irte Pero Por favor Regresa a las escaleras Te lo prometo Cuidare de ti Yo no sé mucho Pero Nosotros Tendríamos Una buena vida ¿Por qué lo haces tan difícil? Por favor Sube las escaleras Patético ¿No es así? No puedo salvar a un A un niño No, no lo entiendes Yo lo entiendo La ruina Es un lugar pequeño Es muy pequeño Para ser usado Y entonces Si deseas Salir de las ruinas No te detendré Mientras tanto Tú te dirás Por favor No vuelvas Espero que lo entiendas Y perdonamos a Toriel Adiós mi niño Así que continuamos Flory ¿Perdonar? No Nada Continuamos ¿Sí? Undertale Por Toy Fox Salimos Salimos de las ruinas Continuamos Salimos Humano ¿No sabes cómo saludar a un amigo? Volteate Y dame la mano Sans, el esqueleto Su hermano Papyrus Rápido, ponte la lámpara con la misma forma What's up, bro? Los puzzles Sartijos El esqueletón Los chistes de Sans Sans Down to the bone Otro chiste Y listo ¿Vas a hablar con Sans? Está haciendo lo de su hermano Es peligroso Y vamos a guardar Y listo Gracias por ver el video Saludos